Mi nombre es Mariana Nogales Molinelli, yo soy abogada, estamos aquí en la comandancia de Bayamón porque han arrestado a unas personas que estuvieron en una protesta contra GFR Media y el Nuevo Día por las manifestaciones a favor de la Junta de Control Fiscal que ha estado haciendo ese medio de comunicación desde el inicio. En algún momento, algunos medios manifestaron que la ley promesa no era una buena ley para Puerto Rico, sin embargo, el editorial ha cambiado por completo a estar a favor de la Junta. Esta es la primera vez que se llevan a cabo y se efectúan unos arrestos. Es la primera vez que detienen gente que está manifestándose en contra de la Junta de Control Fiscal y en contra de grupos y corporaciones como GFR Media que se han expresado a favor de la Junta de Control Fiscal.